El municipio, a través de la gestión de Leonel Maximino, un eje del programa es el deporte escolar, en el cual nosotros brindamos materiales deportivos durante todos los años, durante toda la gestión de Leonel, hasta las instituciones, donde primero hacemos un diagnóstico con cada institución, cuál es el material que necesitan ellos, entonces después nosotros tratamos de brindar la posibilidad que tiene desde el municipio a todas las escuelas. El Estado tiene que estar presente, y no solamente a través de la escuela, todo lo que venimos haciendo de la ciudad con el tema del deporte, más de mil jóvenes, niños, adultos, practicando, participando de las distintas actividades que la MUNI impulsa año tras año, y bueno, y las escuelas son parte del trabajo que hacemos en la MUNI, por eso, como recién le decía a Gabriel, la directora, y a los docentes que estaban juntos con los chicos, acá es importante esto, inculcar el deporte como valor en la formación de los jóvenes, que no solamente tiene que ver con la actividad física en sí, sino también los hábitos saludables que genera desde el punto de vista de llevar a cabo la práctica de alguna actividad, alguna disciplina. Discuto, estaba con el tema Santa Fe Juega, también un aporte muy importante que hace el gobierno de la provincia todos los años, así que bueno, nosotros voy a acompañar, darle una mano a este enorme trabajo que están haciendo las instituciones en nuestra ciudad, y qué mejor que a través del deporte puedan los jóvenes disfrutar y mejorar día a día, no solamente su bienestar, sino también el hecho de lo que representa la inclusión, el hecho de la participación, los valores que implica el deporte hacia una persona, la autoestima, saber respetar las reglas de juego, la convivencia, la amistad, el compañerismo, o sea, son cosas muy importantes que contribuyen a la persona como ser humano. Agradecemos el aporte de la municipalidad que viene haciendo hace varios años, todo va sumando para mejorar lo que sea la cotidianidad de cada chico, y bueno, sobre todo este aporte que se hizo es muy importante porque hoy en día el deporte es donde tendremos que focalizar bastante, el arte y el deporte, me parece que son los caminos que hay que empezar a transitar en esta sociedad tan complicada. Gracias por ver el video.